Hay alguien que conmigo siempre estará, cuando quiero jugar mi amigo será, cuando cruzo la calle la mano me da, cuando quiero hablar él me escuchará, cuando me equivoco él me ayudará, cuando tengo miedo él me abrazará. Esa persona es mi papá y hoy quiero decirte gracias papá, feliz día del padre. Gracias papá, yo te amo porque siempre me haces cosquillas y me haces reír. Amo mucho a mi papá porque me consiente. Amo mucho a mi papá porque es muy inteligente. Te quiero mucho porque eres lindo. Amo mucho a mi papá porque es bueno, también lo amo y ya. Amo a mi papá porque nos divertimos mucho y es muy dulce conmigo. Amo a papá porque me trae juguete. Amo a papá porque es el más maravilloso del mundo. Amo mucho a mi papá porque es el más maravilloso del mundo. Amo mucho a mi papá porque es el más maravilloso del mundo. Y me hace feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!